Reciba en 3, 2, 1, inicia más. En nombre de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, le damos una cordial bienvenida al webinar Los Riesgos en Internet que Afectan a los Menores de Edad, realizado en el marco del mes de la Concientización en Ciberseguridad 2020. Esta tarde nos acompañan el ingeniero Juan Ramón Anria, director de Ciberseguridad de la AIG, la licenciada Mónica Villalaz, directora de Promoción de Derechos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAV, la licenciada Janice Buendía, en representación del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías y PANETEC, la teniente Lady Miranda de Céspedes, encargada del servicio de policía de niñez, y adolescencia de Pacora. Para dar formal inicio a este evento, se unirá a esta sala el ingeniero Juan Ramón Anria, director de Ciberseguridad de la AIG, quien se dirigirá a todos ustedes con unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. En nombre de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, le damos una cordial bienvenida al webinar titulado Los riesgos en Internet que afectan a los menores de edad. Agradecemos a la participación, a todas nuestras expositoras y a todos los participantes presentes. Siendo el mes de octubre, la AIG, a través del CECIR de Panamá, se suma a la campaña global donde se organizan diferentes actividades para celebrar el mes de la ciberseguridad, con la intención de crear sensibilización en esta área ante toda la sociedad panamena. Para nosotros, es muy importante realizar este tipo de actividades y que a su vez, todos sigamos participando en estos eventos de seguridad cibernética. Eventos que nos brindan conocimientos y herramientas primordiales a través de la concientización constante, en el cual lograremos contrarrestar las amenazas cibernéticas en nuestro entorno. Sin más, deseo la palabra a nuestra primera panelista, nuestra primera expositora. Invitamos a los participantes a visitar la cuenta de la entidad en las redes sociales arroba AIG es innovación. Nuestra primera expositora es la licenciada Mónica Villalaz, directora de promoción de derechos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, fundadora de Vida Segura, organización social que promueve el uso seguro de internet. Posee una licenciatura en publicidad por la Universidad de Panamá y maestría en marketing por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en plataformas digitales en Europa y Latinoamérica. Pionera en Panamá y Centroamérica en sensibilizar sobre crianza digital. Ayuda a padres y madres a entender el mundo tecnológico por donde navegan sus hijos, proporcionándoles herramientas y recursos para cuidar a sus familias. Damos la bienvenida a la licenciada Mónica Villalaz. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinar sobre los riesgos en internet que afectan justamente a los menores de edad. La siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, quisiera hablarles sobre CENIAF, que hacemos directamente. La CENIAF es una institución creada mediante Ley 14 del 23 de enero de 2009 y es una entidad pública descentralizada, especializada del Estado, responsable de lo que es coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. La siguiente, por favor. Directamente desde promoción de derechos, que es la dirección que dirijo, tenemos como misión, ¿verdad?, contribuir a cimentar una cultura de respeto, salvaguarda y tolerancia a la población infantil a través de diferentes estrategias que van encaminadas a generar en la sociedad el entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y cumplimiento de los derechos tanto de niñas, niños y adolescentes, señalados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes se ejecuta bajo la modalidad de plataformas digitales en las que demostramos o ellos nos demuestran a nosotros las acciones a través de conversatorios, entrevistas, webinars, plataformas digitales. Más que nada, hemos querido hacer mención de lo que hacemos directamente en promoción de derechos y en CENIAF porque lo que vamos a abordar hoy día tiene mucho que ver con nuestra misión y nuestro objetivo directamente con la institución y desde esta dirección de promoción de los derechos. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, y para poder entender más que nada el concepto de los riesgos que existen a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet y justamente con el tema de la pandemia, ¿verdad?, debemos comprender y asimilar la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que no es más que un tratado que creó Naciones Unidas como una ley internacional que vela por los derechos del niño y la niña jurídicamente vinculante. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio. Panamá, como país que ha ratificado esta Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, firmó el día 6 de noviembre de 1990. Fue uno de los países, de los primeros países en Latinoamérica en firmar esta Convención de los Derechos, ¿no? Entonces, para poder comprender y directamente entender sobre los riesgos, esta Convención establece una serie de medidas de protección y asistencia para que tanto niños, niñas y adolescentes tengan acceso a los diferentes servicios como la educación, atención a la salud, sobre todo puedan desarrollar plenamente sus personalidades, sus habilidades y sus talentos, puedan crecer en un ambiente de felicidad, amor, comprensión y puedan recibir la información necesaria. Y esto tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías. Me pasan la siguiente diapositiva, por favor. Los principios fundamentales que velan por la Convención de los Derechos del Niño son, los cuatro principios fundamentales son participación, la no discriminación, el interés superior del niño y de la niña, la supervivencia, desarrollo y protección, es decir, el Estado y los diferentes actores que componen nuestra sociedad debemos proteger a la niñez y a la adolescencia. La siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que algunos artículos de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña mencionan, por ejemplo, el artículo 17 dice derecho al acceso a la información y a la protección contra toda información o material perjudicial para su bienestar. Por ejemplo, en el artículo 18, dice el rol de madres y padres es importante al acompañar, aprender, participar juntos a niños y niñas de el acceso y al uso del Internet. Entonces, vemos que esta convención lo que nos promueve y nos indica en cuanto a los derechos a participación, al uso de la tecnología, al uso, a tener protección a través del uso que se le da a las nuevas tecnologías, a niños, niñas y adolescentes, es que la clave es básicamente la educación. Allí es donde está la clave, educar a la población para prevenir los riesgos que vamos a ver a continuación. Por favor, me pasan la siguiente diapositiva. Los principales riesgos a los cuales se enfrentan hoy día nuestros niños, niñas y adolescentes, y es justamente porque con la irrupción de las nuevas tecnologías, con el uso intensivo que se le está dando a las nuevas tecnologías y que, bueno, no sabríamos decir qué nos hubiese pasado si con esta pandemia o durante esta pandemia no hubiésemos tenido acceso a Internet, a las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Y realmente con este uso que se le da de manera intensiva, todo ello viene dado justamente por el ancho de banda que tenemos, que es mucho más amplio, cada mes, cada año, ¿verdad? Va creciendo en nuestro país. También por el acceso a los dispositivos celulares, que cada vez se está dando desde edades mucho más tempranas. También se da por las capacidades en la nube o las capacidades que tienen los propios dispositivos, los smartphones, dispositivos inteligentes, ¿verdad? que tenemos al alcance de la mano, pero así como crece todo este uso intensivo, también crecen las potenciales amenazas. Entonces, en esta diapositiva podemos ver algunos riesgos que existen en Internet, principalmente con situaciones que se dan en niños, niñas y adolescentes. Entonces, vemos dos tipos de modalidades en esos riesgos. Uno son a través de las conductas sociales que podemos encontrar, por ejemplo, el ciberbullying, que no es lo mismo que ciberacoso, el ciberbullying. Luego también tenemos otro tipo de conductas asociadas a los comportamientos, ¿no? Además del ciberbullying, podemos encontrar dependencia a las tecnologías. También podemos ver algunos riesgos como suplantación de identidad. Pero lo que más nos ha llamado la atención, sobre todo en nuestra institución, en CENIAF, son las conductas violentas o la violencia sexual a través de las diferentes plataformas digitales. Entre ellas podemos encontrar el grooming, el sexting, sextorsión. También podemos mencionar quizás el ciberacoso, ¿verdad? Con tintes violentos. Pero vemos que, por ejemplo, a la CENIAF nos quedan diferentes tipos de denuncias, diferentes tipos de situaciones que otras personas quizás han visto en Internet y que nos llega a nuestra institución. Y estos son los cuatro riesgos más, en mayor medida, que se han realizado a través de las diferentes plataformas digitales. Justamente en este año, en estos últimos meses, que hemos estado en un confinamiento total, en un confinamiento absoluto. Sin embargo, el uso cada vez más intenso de la tecnología, como ya he mencionado. La siguiente diapositiva, por favor, para poder entender más que nada cuáles son esos conceptos y cuáles son esos riesgos que existen en Internet. Entonces, el ciberbullying se trata de insultos, amenazas, chantajes, humillaciones, chismes, bochinches, suplantaciones de identidad también ocurren en el ciberbullying. Lo que pasa es que aquí se da más que nada de forma repetida y constante en la red. ¿Qué pasa con el ciberbullying? Que no es lo mismo que ciberacoso. El ciberbullying se cataloga a cuando se realiza o afecta a personas de la misma edad, menores de edad en este caso. Casi siempre, y es como quien dice, una consecuencia de lo que es el bullying a nivel físico y que se da con mayor frecuencia estando de manera presencial en el colegio, en la escuela. Sin embargo, con la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, las aplicaciones conectadas a Internet, vemos que este bullying ya no deja de estar solamente en el patio de la escuela durante el recreo, sino que se traslada ya a la parte más íntima, que puede ser el hogar, puede ser los fines de semana. Y esto, los chicos que lo sufren y las chicas que lo sufren no tienen descanso. Tanto los niños y las niñas no tienen descanso con sus victimarios. Entonces, en este caso, el ciberbullying básicamente es de forma premeditada, de forma repetida, generar esas amenazas, esos insultos, esas humillaciones a otros niños y niñas. En el caso, por ejemplo, de un adulto hacia un menor de edad, hacia un niño o niña, la situación ya es distinta. Se denomina ciberacoso. Ciberacoso y luego vamos a ver los diferentes tipos de acoso cibernético o ciberacoso. La siguiente, por favor. Entonces, vemos aquí otro de los riesgos predominantes, que es el grooming. Y hemos tenido diferentes casos en diferentes redes sociales, denuncias que nos han llegado de el grooming. Y el grooming no es más que un adulto haciéndose pasar por una persona menor de edad, un niño, una niña, un adolescente o una adolescente, ¿verdad? Donde en realidad está suplantando la identidad de otro menor de edad. Y lo que hace es intentar ganar la confianza de otros niños y niñas a través de diferentes plataformas digitales, ¿verdad? Lo que hace es, al lograr esa confianza, es chantajearle para solicitarle información con contenido sexual, más que nada. Y estas personas lo que buscan es involucrar a su víctima en actos sexuales. En mayor medida, el grooming se puede dar a través de plataformas digitales, como puede ser a través de redes sociales, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, a través de juegos conectados a internet. Entendamos que todos los juegos conectados a internet tienen un chat incorporado, porque se está jugando en línea, se está jugando con otras personas que no necesariamente tienen que estar físicamente con uno. Entonces, lo que logran estos agresores es captar la confianza, lograr la confianza y pueden tardar incluso hasta meses para lograr esa confianza. Y luego solicitar a través de otra plataforma digital, que puede ser una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp o Line o alguna de estas, lograr solicitar ese contenido completamente sexual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una situación bastante complicada, porque al final los niños y niñas quizás en algún momento dado no logran identificar que esa persona que está diciendo ser un niño, una niña o un adolescente, es una persona mayor de edad. Es un adulto o una adulta, ¿sí? Entonces, esto es bastante complicado y aquí principalmente lo que tenemos que inculcarle, enseñarle a nuestros hijos, a los niños y a las niñas, es a no dar información personal a personas desconocidas o personas que han conocido a través de las diferentes plataformas digitales. Entonces, quisiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El otro riesgo a los cuales se pueden enfrentar los niños y niñas que tiene que ver con la violencia sexual está muy relacionado con el riesgo que acabamos de ver, que es el grooming y que es la sextorsión. La sextorsión consiste en el chantaje, extorsión a través de la amenaza de compartir imágenes o videos en los que aparezca la víctima en una actitud erótica o sexual. Es decir, si el groomer o el agresor que ya logró la confianza de esa persona menor de edad y logró solicitarle una foto, pero luego esa menor de edad pues se arrepiente o dice, no, ya no quiero seguir enviando más fotos. Lo que hace es extorsionarle o chantajearle o amenazarle, verdad, de que va a publicar toda esa información a través de las diferentes redes sociales, a través de sus contactos, a través de sus amigos para que les siga enviando mayor información. Normalmente las personas, los agresores que realizan este tipo de situaciones casi siempre pertenecen a redes de pornografía infantil. Entonces lo que buscan es simplemente estar teniendo mayor contenido, mayor material para poder lucrarse con este material de los niños y niñas. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí, bueno, estos serían principalmente los riesgos que nosotros hemos tenido mayor constancia de que se han incrementado. Lastimosamente no disponemos de cifras exactas de cada uno de esos riesgos que hemos mencionado de cuántas denuncias se han presentado, por ejemplo. Sin embargo, yo quisiera terminar la exposición diciendo de que nosotros en CENIAF hemos desarrollado un material sumamente importante y valiosísimo que es el libro de Ana. El libro de Ana es la historia de Ana, de una niña de nueve años que enseña a través de distintos escenarios a otras niñas y niños alrededor hasta los 11, 12 años, a que conozcan y respeten su cuerpo, a identificar situaciones de riesgo y peligro ante el abuso sexual. No, no es exactamente sobre el abuso sexual o la violencia sexual a través de las diferentes plataformas digitales. Sin embargo, esto nos da pie a que podamos ir enseñando a nuestros niños y niñas panameños y, bueno, todos los niños y niñas que viven en nuestro país a que puedan generar ese autocuidado y esa autoprotección. Tenemos este libro de Ana disponible directamente en la página web de CENIAF, CENIAF.gov.pa y allí también se pueden descargar la guía metodológica. El libro de Ana, en realidad, no es un libro, es un video donde se cuenta la historia en alrededor de seis minutos, pero también contamos con diferentes cápsulas, son ocho cápsulas, ocho escenarios, donde Ana explica los diferentes tipos de situaciones a las que se puede enfrentar. La siguiente diapositiva, por favor. Y durante la pandemia se desarrolló el consultorio psicológico TLA justamente por todas estas situaciones que ya he mencionado, se recibieron, se incrementaron las denuncias sobre este tipo de riesgos a través de las diferentes plataformas digitales. Y se creó el consultorio psicológico TLA, que es el 63787876. Esta línea atiende de manera telefónica y vía también a través de WhatsApp. También CENIAF cuenta con una línea de denuncias para protección en casos de maltrato, que es el 63783466. Y atiende las 24 horas para cualquier tipo de situaciones de riesgos de estas que acabamos de mencionar. Si las ven navegando por internet o estando en una red social o notan algo distinto que debería de ser denunciado, pues estas son nuestras líneas telefónicas. Y ya para terminar la última diapositiva, básicamente nuestro objetivo y nuestra misión desde nuestra institución es hacer de internet un espacio seguro, tanto para nuestros niños, niñas, adolescentes, porque es nuestra responsabilidad, está en nuestras manos. No los podemos descuidar mientras navegan en la red. Entonces, la clave es educar. Esa es nuestra clave. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Micaela y muchísimas gracias a los amigos de FICIR por esta invitación que nos hacen en el marco del mes la concientización sobre ciberseguridad. Y bueno, para mí es un placer presentar desde Sociedad Civil y PANDETEC cuál es nuestra misión y objetivos. Nosotros, pues, como Fundación Sin Fines de Lucro. Y seguido, pues, les quiero comentar qué es lo que nosotros hacemos en esta institución. Somos una organización sin fines de lucro. Promovemos el uso y regulación de la tecnología de la información y comunicación y defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Hacemos análisis, incidencia, investigación, monitoreo legislativo en políticas públicas de internet en Centroamérica. Y nuestro colectivo, pues, tiene entre sus miembros expertos en materia de tecnología, abogados, como en mi caso. En los cuales ayudamos precisamente en estos temas de políticas públicas que son tan importantes. Y más que todo ahora, como muy magistralmente lo ha explicado Mónica, la pandemia básicamente nos ha arrojado a que tengamos que acelerar el tema de las herramientas legales necesarias para que la protección de nuestros niños se ve de manera efectiva en el Estado, en nuestro Estado, en la República de Panamá. ¿Y cuáles son nuestras áreas de trabajo? Gobernanza de internet, privacidad, seguridad digital, ciberseguridad, género, datos y gobierno abierto y conocimiento libre. En este sentido, les voy a hablar de una manera cronológica de cómo nosotros tenemos, cómo vamos en nuestra legislación en materia de ciberdelitos, cómo hemos ido avanzando desde hace 30 años atrás, básicamente desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, y dónde estamos hoy en día. Y tal como le explicó Mónica, nosotros ya desde el 6 de noviembre del 90 hemos aprobado mediante ley la Convención de los Derechos del Niño y como nos explica Yasmina Brunen, que es una investigadora de la UNICEF sobre temas de internet y niños, que es importante recordar que los derechos de los niños son universales, deben aplicarse con igualdad en cualquier parte del mundo, sin distensión de género, edad, ya sea que asista o no a la escuela, con recursos o sin recursos económicos. Y lo mismo debe aplicarse en el mundo digital. ¿Por qué deberíamos pensar que es diferente? Entonces, es deber del Estado proporcionar estas herramientas legales, así como se proporcionan en el mundo offline, asimismo, dado los vertiginosos cambios que hay en la tecnología, cómo debemos también proteger los derechos de los niños en el mundo digital. Y vamos a hacer una cronología, voy a hacer una cronología súper breve de cómo hemos venido avanzando en materia de legislación a pasos, digo yo, un poco cortos porque la tecnología cambia, va más rápido que las leyes. Entonces, esta es una cronología sobre dónde estamos en materia legal. Digamos que tenemos artículos digregados en diferentes códigos, como por ejemplo el de la familia que protege el interés superior del menor y es cuando en enero de 1995, imagínense, tenemos que trasladarnos muchos años atrás cuál fue la intención legislativa en ese momento de proteger la psiqui del menor y en ese momento se adopta en el código de la familia el tema de la prohibición de difusión de programas, mensajes o propagandas que contengan apología del delito, los medios de comunicación alteran la difusión de programas, mensajes o propagandas que contengan pornografía, violencia gráfica y mutilación. Ya vemos que en ese momento, básicamente se le endilgaba la responsabilidad al medio de comunicación sobre el cuidado de la psiqui del menor. Aquí recordemos que estamos en los años 90, no hay todavía redes sociales, no hay una interacción, no hay un engagement, por decirlo así, de computadora a computadora. Solamente se está intentando legislar a través de medios de comunicación televisados. Entonces, saltamos ya al año 2004 y es cuando en el código penal y judicial se habla por primera vez de temas de turismo sexual y pornografía por redes globales de la información. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a hablar sobre delitos que se pueden cometer a través de medios electrónicos. También contamos con un decreto ejecutivo que se hizo un año después, donde se prohíbe el acceso a personas menores de edad de sitio web de contenido pornográfico, es decir, en los cybercafés. Pues, si todos recuerdan, estuvo muy de moda y todavía existen los internet cafés, donde las personas para acceder a información, si no la tenían, si no tenían un acceso, iban a estos sitios y era básicamente responsabilidad del dueño del cybercafé de no darle acceso al menor de edad de sitios web con contenido pornográfico. Y es entonces en el año 2007 cuando en el Código de Proceso Judicial vemos que se tipifican los delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Hablamos de temas como fraude, temas de fraude informático, falsificación, etcétera. En temas de derecho internacional, saltamos entonces al año 2013, donde Panamá aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 por el Consejo de Europa. Si podemos observar, venimos desde los años 90 hasta el 2013, donde finalmente se consigue un catálogo internacional sobre el deber de cada estado signatario de incluir dentro de su derecho sustantivo estos tipos de delictivos, tal como lo había explicado también Mónica, donde se incluían temas de grooming, sexting, hacer un catálogo bonificado porque, tal y como se sabe, los ciberdelitos, el del cibercrimen, atraviesa fronteras. Estamos hablando de que se necesita cooperación internacional y nuestras jurisdicciones tienen que trabajar de manera unísona para poder perseguir estos delitos. Y en su artículo 9, este convenio habla sobre los delitos por primera vez de libertad e integridad sexual, que hablan de pornografía infantil, que están contenidos de manera digital. Pasamos del 2013 y de más reciente data, tenemos la ley 81 de 26 de marzo del 2019 que habla sobre la protección de datos personales. ¿Por qué traigo a colación esta ley? Si bien es cierto, no habla específicamente sobre menores de edad, es muy importante el conocimiento de la misma porque nuestros niños durante toda su vida van a ser sujetos y a medida que van creciendo, van a estar a riesgo de todo tipo de delitos. Y es muy importante que también sepan como futuros ciudadanos que necesitan tener competencias digitales para poder desarrollarse en un futuro, cuáles son sus datos sensibles, cómo proteger, conocer, como bien hablaba Mónica, la información súper sensible que deben resguardar antes de ponerla allá afuera en el mundo digital. Y en este sentido, esta legislación define por primera vez que es un dato sensible, que son aquellos que se refieren a la espera íntima de su titular o cuyo uso indebido pueda dar origen a discriminación, que conlleva un riesgo grave para aquel, por ejemplo, de origen racial, creencias o convicciones religiosas, afiliación sindical, opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida, preferencia, orientación sexual, datos genéticos, datos biométricos, entre otros dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona natural. Y nosotros, como adultos y padres de familia, tenemos que tener conocimiento de estas leyes porque somos en la primera línea de defensa, estamos en la primera línea de defensa contra cualquier tipo delictivo que se quiera hacer en contra de nuestros hijos. Y ahora sigue entrando ya en materia, ¿qué es lo que está sucediendo en Panamá actualmente? Bueno, actualmente tenemos en la asamblea, en etapa de proyejamiento, dos anteproyectos de ley que están en la comisión de gobierno y en discusión donde se abre el debate para que, por ejemplo, la ciudadanía y nosotros como IPANDETE, participando de manera activa, discutamos sobre estos anteproyectos antes de que los mismos pasen hacer un proyecto de ley a discusión y a debate en la asamblea. Y, por ejemplo, tenemos el anteproyecto de ley 33 que está actualmente en discusión en la comisión de gobierno por la cual se adiciona el artículo 184 del Código Penal que es el delito de acoso a menores a través de redes sociales. Y aquí vemos que por primera vez se utiliza, se tipifica, la intención del legislador es tipificar el grooming dentro de nuestro Código Penal. También tenemos el anteproyecto de ley número 163 en donde se estipulan los delitos de acoso cibernético, ciberacoso, la suplantación de identidad, difusión deliberada de información no deseada, ciberbullying, entre otros delitos cibernéticos. Entonces, ¿dónde entra Ipandetec? Nosotros como sociedad civil, participando desde nuestra experiencia en temas legales sobre el entorno digital y como activistas en pro de la defensa de los derechos humanos en este entorno, es nuestro deber pues intervenir y aportar a nuestros legisladores sobre qué más podemos hacer, no solamente tipificar el delito, qué es lo que estamos viendo que está sucediendo, nos quedamos en la parte de la tipificación de extender el tipo penal, de denominar el delito, pero nos estamos quedando cortos en la parte del procedimiento, de cómo vamos a procesar esas pruebas, qué funcionario debe ser el experto, qué competencias debe tener los funcionarios que van a estar a cargo de perseguir el delito. Como bien lo explicaba Mónica, en el grooming, no solamente en otros países, se persigue al adulto que está interactuando con el menor de edad, que suplanta su identidad como menor, y entonces entra en contacto con esta persona, con este niño, sino que también si yo, por ejemplo, tengo, manejo las redes de mi hijo adolescente, por decir un ejemplo, y esta persona pensaba que yo del otro lado soy un menor de edad, también se castiga. Hasta allá llega las legislaciones, pero en las jurisprudencias anglosajonas que pienso que podemos emular, porque nos encontramos ante muchísimos desafíos, que son los que nuestra fuerza pública necesita para poder perseguir el crimen. ¿Qué desafíos podemos estar encontrando? El examen de la gran cantidad de datos que nosotros dejamos como huellas digitales, la cantidad de terabytes de información que puede recoger un ordenador que requiere de un perito especializado que pueda revisar en un tiempo prudencial toda esta información. Recordemos también que otro segundo desafío puede ser también lo cambiante de la tecnología. El ADN de nuestro cuerpo es el mismo, no cambia, siempre va a ser el mismo, desde que nacemos hasta que morimos. Pero en temas de tecnología, los apps, las redes sociales, las actualizaciones, los mismos dispositivos electrónicos cambian constantemente y se requiere de peritos y expertos que puedan también tener conocimiento de todos estos aparatos al momento de recabar las pruebas. También nos encontramos contra otros desafíos, como por ejemplo la fragmentación del delito. Nos podemos encontrar, por lo menos hoy en día, de que el proveedor del servicio para la conexión de internet está en un país. Por ejemplo, nosotros ahora por la pandemia hemos sido arrojados a llevar nuestro trabajo a la red casera. igualmente los estudiantes se conectan con sus maestros a través de una red casera. Pero puede ser que mi correo electrónico viene a una página web de una empresa que está en otro país. Y puede ser que el alojamiento de esa página web está en un tercer país. Y mis redes sociales están peer-to-peer, están disgregadas en diferentes ordenadores a través del mundo. Entonces, ya vemos por qué es importante no solamente el nominar el delito, sino también el proceso bajo el cual se va a entrar a investigar y por qué tenemos que tener no solamente un tipo delictivo, sino también un proceso unificado de manera internacional para proteger a nuestros menores de edad. Porque el delito no solamente lo puede cometer una persona que está en el país. El delito se comete en cualquier parte del mundo. De Panamá hacia afuera o de hacia afuera del extranjero acá a nuestro país. Y quisiera terminar mi intervención diciendo que es muy importante que la ciudadanía esté empapada en estos temas. Padres de familia, maestros, se requiere mucha participación ciudadana y es por eso que nosotros pues desde la sociedad civil damos nuestro grano de arena con nuestra experiencia para aportar y ayudar a nuestros legisladores a que hagamos leyes materiales que puedan ser efectivas para poder conseguir no solamente la condena y la tipificación del delito sino también para de manera internacional poder ponernos a tono con respecto a lo que estamos haciendo en otros países. Bueno, estamos en las redes sociales y Pandetec allí pueden ver todos los estudios que hemos hecho sobre protección de datos, sobre estudios que hemos hecho sobre ciberseguridad y bueno, sin más, les doy la palabra a Micaela. Gracias. A continuación, se unirá a esta sala la teniente Lady Miranda de Céspedes, encargada del servicio de la Policía de Niñez y Adolescencia de Pacora. Posee una licenciatura en administración en empresas turísticas de la Universidad del Istmo. Cuenta con 27 años de ejercer en la Policía Nacional, campo que le ha permitido conocer el manejo en procedimientos en situaciones con niños, niñas y adolescentes. Es fundadora del servicio de niñez y adolescencia y del programa de desarrollo humano y facilitadora de los programas preventivos en los centros educativos. Con ustedes la teniente Lady Miranda de Céspedes. Buenas tardes. Primero quiero darle gracias a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental por la invitación que le realiza a la Policía Nacional y en esta ocasión pues el servicio de policía de niñez y adolescencia a través de mi persona pues que compartirá con ustedes todos los riesgos en Internet que afectan a los menores de edad. Llámese niños, niñas y adolescentes. Y la siguiente por favor. Inicio diciéndoles pues que nosotros fuimos creados nosotros el servicio de niñez de policía fuimos creados según el código de la familia el artículo 592 que nos crea nosotros como un cuerpo especializado de la Policía Nacional encargada de auxiliar colaborar y coordinar con las autoridades y organismos destinados por el Estado a la educación prevención protección y rehabilitación de los menores de edad. Basado todo esto pues nosotros nos fundamos con toda la intención de poder proteger a estos niños niñas y adolescentes de nuestro país. Siguiente los objetivos que tenemos nosotros como el servicio de policía de niñez y adolescencia está en orientar a nuestros niños niñas y adolescentes sobre el peligro que puede ocasionarle el mal uso de las redes sociales ayudarlos a evitar la presión de grupo y cómo actuar en el momento que se encuentre en una situación de riesgo orientar al adulto responsable de ese menor cuando él sea víctima del mal uso de las redes sociales ¿qué debe hacer para poder protegerlo y ayudarlo a que él pueda enfrentarse con esa situación pues que le afecte en el momento? Siguiente por favor Comienzo diciéndole referente a las redes sociales bueno son sitios de internet que permiten que grupos de individuos que tienen un objetivo puedan comunicarse o puedan compartir información de manera dinámica de manera mutua y que de alguna forma pues también es una herramienta de gran utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños niñas y adolescentes permitiéndoles la comunicación con familiares o amistades pero su mal uso puede traer muchas consecuencias negativas uno de los peligros a los que enfrentan nuestros niños niñas y adolescentes es que si no se le da buen uso a las redes sociales personas malintencionadas puedan causarle o hacerles daño presionándolos a que hagan algo que ellos no quieren siendo esto pues de alguna forma una afectación para ese niño niña y adolescente entonces si no si no sabe qué hacer en el momento pues se va a encontrar en un momento que lo puede afectar siguiente por favor algunos peligros a los que se exponen los niños niñas y adolescentes se exponen a que otras personas le realicen acosos cibernéticos por medio de palabras o imágenes que un adulto se haga pasar por menor de edad para ganarse la confianza y poder extorsionarlo intercambiar la fotografía a través de las diferentes redes sociales todas estas situaciones que son peligros para estos chicos que se ven afectados pueden ser pues o son desventajas de nuestros jóvenes por el cual nos hemos visto pues en la necesidad de trabajar un poco con ellos y de poder orientarlos siguiente por favor medidas preventivas del uso de las redes sociales nosotros orientamos a todos esos padres de familia o a todos esos chicos que en su oportunidad se nos acercan que deben hacer como medida preventiva porque las redes sociales han llegado para quedarse con nosotros y no son malas son buenas porque nos ayudan en muchas situaciones ¿sí? dice que no deben contestar a las provocaciones o insultos de verse afectados por cualquier situación no deben contestar no deben seguirle ese juego que esa persona quiere hacerle daño si la persona se siente acosada debemos guardar esas pruebas que nos van a servir para poder poner esa denuncia y poder ayudar a ese chico que está afectado no compartir o publicar información o imágenes comprometedoras por el chat o redes sociales nosotros orientamos a nuestros jóvenes que no debemos compartir por todo lo que dijeron los expositores anteriores en el momento que nosotros compartimos cualquier tipo de información y la subimos a esas redes pues podemos quitarla en el momento pero ellas van a quedar allí no sabemos cuántas personas malintencionadas puedan tenerlas ya y hacer daño después que ya usted se arrepintió de haberlo hecho sé que no debemos chatear con desconocidos y mucho menos utilizar la cámara si ellos no lo solicitan precisamente porque pues no sabemos quién está detrás de esa cámara y cuál es la intención que tenga para ese chico o esa chica no guardar silencio ante este delito si alguien es acosado decirle alguna persona de confianza y buscar ayuda nosotros debemos tener tener presente de que debemos ayudar siempre a esos chicos darle confianza de que nos puedan apoyar o que puedan confiar en nosotros para poder buscar una solución después que ya existe algún inconveniente por el mal uso de esas redes sociales siguiente por favor en el momento pues que ya tenemos esa situación y que sabemos que tenemos a un niño a una niña a un adolescente que ha sido víctima del mal uso de las redes sociales nosotros siempre orientamos a ese adulto responsable a que acuda a que solicite ayuda y para eso pues existen diferentes instituciones le solicitamos siempre que en primera instancia lo haga a través de nosotros el servicio de policía de niñas y adolescencia que existe a nivel nacional cada zona policial o cada provincia o cada área tiene un servicio de policía de niñas y adolescencia nosotros referimos al ministerio público en su momento o a los juzgados de niñas y adolescencia la secretaría nacional de niñas y adolescencia y familia o sea el CENIA que también nos apoya mucho tenemos muy buena comunicación y colaboración con ellos al ministerio de seguridad social si es que existe también en esa región para que podamos que entre todos unirnos y poder ayudar de una o de otra manera a ese chico que se está viendo afectado y que ya qué bueno que tuvo esa confianza de reportar eso que le estaba ocurriendo a ese adulto responsable y entre todos poder buscarle una solución siguiente por favor dentro de todas las funciones que nosotros realizamos así como lo dice nuestra creación tenemos los programas preventivos nosotros trabajamos a nivel nacional y ya tenemos muchos años con estos programas pues el año pasado pudimos capacitar a nivel nacional entre 78 mil 144 estudiantes de toda la república haciendo esto un total de 669 escuelas públicas y privadas en las que pudieron pudieron pues recibir este tipo de programas preventivos con diferentes temas buscando ayudar a nuestros niños niñas y adolescentes para poder darle herramientas que se puedan enfrentar con todas las situaciones de riesgo que existen en nuestro país siguiente por favor pues con esto quería pues darle las gracias nuevamente por la invitación que nos hacen y decirles pues que las redes sociales no son malas han venido para quedarse han venido para ayudarnos a mantener esta comunicación pues que que bueno que existe porque a través de esta pandemia pues hemos podido comunicarnos se puede realizar todo este tipo de actividades pero que también hay que orientar a nuestros niños niñas y adolescentes a que el mal uso de ellas pues conlleva a tener riesgos a tener situaciones de peligro y que si no tienen la suficiente confianza puede conllevar pues a un riesgo a un peligro y no sabemos qué decisión puede tomar ese chico con esa presión que haga esa persona malintencionada y los exhortamos a de que los padres estén pendientes supervisen todo lo que los chicos hacen y que le den la suficiente confianza para que si tienen una situación de una mala de un mal uso de las redes sociales se puedan acercar a nosotros o a cualquiera de estas entidades que están dispuestas a colaborar y ayudar a nuestra niñas buenas tardes iniciamos de esta manera el periodo de preguntas y respuestas que hemos recibido por parte de los participantes la primera pregunta es para la representante de CENIAF la licenciada Villalat que acciones realiza CENIAF con otras entidades para tratar estos riesgos una vez tiene conocimiento muchísimas gracias a la persona que realizó esta pregunta si en definitiva nosotros desde CENIAF tenemos diferentes programas de sensibilizaciones que una vez que nos denuncia pues consultamos o contactamos directamente con Ministerio Público también con Policía de Niñez y Adolescencia que intentamos lograr esa actuación y sobre todo proteger la integridad de la niña o el niño sin embargo si quisiera resaltar y tal como mencionó Yanis de IPAN de TEC que nuestro país no dispone de legislación al respecto y no tenemos estos delitos tipificados en nuestro código penal con lo cual aquí sí quisiera resaltar que nosotros como adultos responsables como parte del Estado parte de la sociedad civil empresa privada familias directamente debemos ser responsables educarnos en lo que nuestros hijos pueden ver o estar navegando o pueden estar compartiendo a través de las diferentes redes sociales así que es muy importante también que nosotros nos eduquemos y más que nada nosotros desde CENIA directamente desde la dirección de promoción de derechos tenemos diferentes programas de sensibilizaciones donde vamos a las escuelas vamos a los diferentes grupos incluso padres y madres dentro de escuelas para padres en las diferentes centros educativos y lo estamos haciendo de manera virtual a través de estas plataformas digitales que como bien ha mencionado la policía verdad que la internet las nuevas tecnologías las redes sociales llegaron para quedarse con lo cual tenemos que ser unos ciudadanos digitales responsables y hacerlo de manera positiva responsable eficiente porque es la única manera de que nosotros podemos protegernos generar esa autoprotección y generar ese autocuidado en nuestra familia muchas gracias continuando con las preguntas la siguiente es para la representante de ipan de tec licenciada buen día en relación a las leyes no deberían los tutores también tomar la responsabilidad por las acciones donde se afectan a los menores sí muchísimas gracias por la pregunta y definitivamente y como lo había mencionado en la presentación los tutores son digamos es la primera línea de defensa de los menores de edad en contra de los delitos de las personas que cometen delitos cibernéticos y ahí es donde como mencionaba Mónica y también la teniente ladies tenemos que hacer mientras las leyes se desarrollan porque digamos que los delitos van más rápido que las leyes entonces entrar a ver la parte de atención a la víctima protección de la de la persona educación y orientación y es donde me gustaría mencionar rapidito donde el tutor tiene que tener la responsabilidad de enseñarle al menor de edad sobre el tema de conducta conducta sobre cómo su conducta en las redes sociales puede afectarle a sí mismo porque hay una delgada línea entre la vida pública y privada enseñarle a nuestros menores de edad qué es materia de de publicitar y qué debe quedarse dentro del seno familiar también el tema de contenido digamos que estas son las principales conducta contenido y contacto y en cuanto a contenido enseñarle también nosotros como 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 tutores qué contenido es apropiado para su edad nosotros también verificar qué apps qué redes porque el hecho de que la red es verdad las redes sociales llegaron para quedarse pero así mismo como nosotros le entregamos un dispositivo electrónico así nosotros tenemos que tutelar y defender a nuestro menor y explicarle a qué edad deben entonces poder tener acceso a estas redes sociales o a estos juegos también porque hay juegos que son interactivos y también la parte del contacto así como offline se nos explica a los menores de edad a todos nos explicaron cuando éramos chicos mira si te de una persona por la calle no la conoces no le hables no le des tu información así mismo también debe ser online así que estoy totalmente de acuerdo mientras se desarrolla la ley nosotros entonces nuestro deber es proteger mediante concientización educación hablar de los peligros y más sobre todo que la pandemia nos ha hecho acelerar estos procesos son conversaciones a veces incómodas pero que ya tenemos que empezar a tener con nuestros hijos esa conversación que a lo mejor resultaba incómoda offline y la dejamos para después con la llegada de las redes sociales la tenemos que tener ya otra pregunta para la licenciada buen día de parte de los participantes considera usted que esos anteproyectos deberían estar en una sola iniciativa para poder lograr los objetivos o es mejor de manera separada como fueron presentados gracias por la pregunta definitivamente deben unificarse debemos tener debemos unificar criterios porque precisamente tenemos la legislación muy disgregada tenemos que unificar criterios y hacer un solo catálogo de ciber delitos y asimismo también tener un catálogo de procedimiento procesal lo que es el procedimiento procesal penal como vamos aparte de cómo se va a tipificar cómo lo vamos a investigar cómo lo vamos a perseguir qué herramientas tiene que tener este funcionario de instrucción porque definitivamente conviene más tenerlo es la opinión de Ipandete que así es como se está manejando ahorita mismo en las discusiones que se está llevando a cabo en la asamblea unificar todos estos anteproyectos por eso que está en etapa de proyejamiento para unificar criterios y entonces después cuando se lancen como proyectos de tenerlos de manera entonces unificada en un solo código Otra pregunta para licenciada Buendía ¿Cómo podemos conocer más sobre estos anteproyectos? Sí en la página de la asamblea legislativa hay una sección donde se habla de el seguimiento legislativo y están en PDF todos los anteproyectos proyectos o diversas etapas y ahí entonces podemos tener acceso o podemos verlo en línea o también podemos imprimirlo es interesante porque esta transparencia es lo que permite que los ciudadanos estemos informados así que en la página de la asamblea o con mucho gusto también pueden contactar a los miembros de IPANETE y nosotros podemos proporcionarle también esa información con muchísimo gusto otra pregunta es para la teniente Lady Miranda de CESPE ¿qué programas de prevención tienen y cómo podemos tener acceso a ellos? Bueno gracias por la pregunta tenemos programas preventivos en referencia a el abismo de las drogas tenemos programas preventivos ante las pandillas y también tenemos diferentes docencias que trabajamos actualmente con todos los centros educativos pues este año a pesar de que no tenemos educación presencial pues muchos centros educativos han enviado notas al servicio de niñez y adolescencia solicitando que se hiciera a través de las plataformas esas mismas plataformas que ellos utilizan para impartir sus clases son las mismas que nos están abriendo ese espacio en vista de esta necesidad no sé si recuerdan que cuando iniciamos el periodo de clases empezaron a haber muchas situaciones donde pues los estudiantes algunos se exponían y otros estaban hasta invadiéndolas estas plataformas entonces con esa realidad que estaban teniendo los centros educativos pues se nos acercaron y nos invitaron a trabajar primero con los padres de familia y luego con los estudiantes y a través de esto pues hemos estado dándole seguimiento a todos los estudiantes y a todas las escuelas que se nos han acercado lo hacen siempre pues a través de notas que envían de solicitud a nuestro servicio de policía esta siguiente pregunta también es para usted cuenta la policía con estadísticas de los riesgos mencionados bueno propiamente decir que tenemos números en casos relacionados con las redes sociales o con el mal uso no tenemos actualmente pero si le puedo decir que si hemos tenido situaciones donde las personas han venido aquí y así como les expliqué pues nosotros hemos hecho enlaces ya sea con el señal o con las fiscalías y hemos enviado a esos padres de familia o a esos tutores con su acudido porque así como nos dijo o nos explicó la licenciada Buendía los padres son la primera línea de seguridad son esos protectores son esas guías para esos chicos por eso es que siempre nosotros aquí les exhortamos a ellos a estar pendientes a supervisar y les he dicho yo hasta de alguna forma o cosa que ellos deben ser los policías en su casa verificar revisar es más a veces le hacemos algunas sugerencias de que los niños propiamente de sus edades edades de niños pues no duerman con los teléfonos en los cuartos con estos diferentes dispositivos que utilizan para dar su clase para poderse continuar con sus estudios que no se los lleven a sus cuartos no se los lleven a la cama porque porque son en esas horas de la noche en la cual muchas de estas personas pues navegan y los encuentran allí porque de una página los lleva a otra entonces de alguna forma pues también les ocasionan daño entonces les sugerimos todas estas cosas a los padres de familia que son los supervisores de ellos para que los chicos pues no se vean ni siquiera tentados a ninguna situación de riesgo la siguiente pregunta es para la licenciada Mónica Villalaz la representante de CENIA ¿qué herramientas de control parental nos puede mencionar para evitar estos riesgos? Sí, muchas gracias por la pregunta existen diferentes tipos de herramientas digitales para proteger o limitar principalmente el tiempo de uso que se le da a los dispositivos celulares o incluso a las propias redes sociales existen lo que les llaman los controles parentales ¿verdad? que son software que se instalan directamente en el celular del tutor del padre o madre y también se instalan en los dispositivos de cada uno de sus hijos que quieran limitarle ese tiempo de exposición también para poder controlar o prevenir cualquier situación de riesgo como puede ser la infección de la propia computadora o la infección del propio dispositivo celular que ya hay virus y cualquier tipo de otras software malicioso ¿verdad? que pueda introducirse en esos dispositivos existen los antivirus sin embargo dicho esto siempre hacemos una recomendación y que como ya habían mencionado mis compañeras aquí en este webinar tanto la teniente como la licenciada buen día es que la comunicación es lo válido nosotros como padres como tutores debemos ser el primer anillo de seguridad de nuestros hijos y como también ya he mencionado lo que valida más es el estar al tanto de las tendencias de cuáles son los nuevos retos cuáles son las nuevas aplicaciones que están utilizando nuestros hijos en todo caso informarnos y saber sobre todo cuál es la funcionalidad como ya hemos mencionado aquí yo creo que en resumen es que la tecnología llegó para quedarse no es mala sin la tecnología en estos meses de pandemia no sabemos realmente qué hubiéramos hecho ¿verdad? porque no hubiésemos tenido forma de cómo comunicarnos incluso para los niños y niñas que se pudiesen comunicar con sus familiares utilizando las diferentes herramientas ¿verdad? entonces debemos conocer cuáles son esas conductas cuáles son esas funcionalidades que tienen las diferentes aplicaciones móviles y nosotros como también bien dijo la teniente Leiris ser los policías en nuestra casa eso no significa que vayamos a prohibir el uso de la tecnología al contrario debemos inculcar esos buenos hábitos de uso positivo y responsable y sobre todo inculcar esa ciudadanía digital que sepan utilizar las herramientas digitales justamente como eso como herramientas y no solamente tiempo de exposición tiempo de ocio tiempo que no sea interactivo o de crear contenido también pero ese contenido tiene que ser positivo así que bueno espero haber respondido la pregunta muchas gracias esta es una pregunta abierta para cualquiera de las tres expositoras hasta qué edad se le debería restringir el internet a los menores de edad bueno si pudiese establecer aquí la respuesta sí bueno en principio que todas las redes sociales las aplicaciones y los juegos conectados a internet exigen que el usuario que se pueda crear un perfil tenga una edad mínima casi siempre la edad mínima son 13 años todas las aplicaciones las redes sociales incluso para poder tener whatsapp para poder tener facebook en algunos países exigen tener 16 años entonces es decir que de allí para abajo se supone que no debe de tener ningún tipo de red social juego conectado a internet sin embargo bueno sabemos que en la práctica esto no es así por lo cual que nosotros podemos hacer como los tutores como los responsables de esos niños y niñas pues si es muy necesario y como ya lo hemos visto durante la pandemia pues la educación ya no es presencial sino más que nada virtual tienen que utilizar por fuerza algún tipo de herramienta tecnológica algún tipo de aplicación algún tipo de plataforma digital entonces en este caso aquí no es tanto el tema de prohibir o hasta qué edad simplemente si es si es menor de dos años o sea de cero a dos años imposible porque es cuando se está desarrollando su psicomotricidad su o sea es hay que evitar más que nada que el niño o niña pueda tener acceso a las diferentes pantallas o a los diferentes dispositivos celulares a partir de los dos años hasta los seis que es más o menos cuando ya se entra a edad escolar ya estamos en la escuela y tal limitar el tiempo a 30 minutos 30 minutos solamente de exposición entre los los tres y los seis años a partir de los seis años pues dependiendo de la educación virtual que se reciba en este caso pues creo que hasta el próximo año vamos a tener todavía educación virtual quizás va a ser de alguna forma presencial no todo el tiempo sin embargo vamos a tener todavía más tiempo esa educación virtual con lo cual que nosotros podemos hacer como padres y madres pues eso inculcar que el contenido que ellos se puedan crear a través de las diferentes plataformas digitales sea lo más positivo sea lo más seguro posible para poder guiarlos sobre todo esto es como cuando el niño o la niña está aprendiendo a montar bicicleta es importante ayudarle enseñarle y guiarle hasta que tenga una cierta autonomía que pueda hacer las cosas o navegar de manera solitaria o independiente entonces aquí cada familia es distinta cada familia tiene su contexto así que aquí lo que invitamos más que nada es a que los responsables puedan hacer un uso seguro responsable seguro positivo más que nada y que puedan enseñarle eso a sus hijos e hijas básicamente esa es la respuesta no sé si mis compañeras quieran añadir algo más muchas gracias licenciada un mensaje final en el marco del desarrollo de este evento virtual si que la educación está en la clave tenemos que ser partícipes como adultos responsables debemos hacer partícipes de esa educación digital para prevenir los riesgos que existen en internet siempre van a aparecer esas amenazas esos riesgos esos peligros así que debemos de ser conscientes y enseñarles eso a nuestros hijos gracias licenciada buen día su mensaje final en el marco del desarrollo de este evento si bueno pues mi mensaje final sería efectivamente estar más alertas a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en cuanto a iniciativas legislativas recordemos que tenemos derecho como ciudadanos de saber qué es lo que está sucediendo en cuanto a nuestras autoridades conocer también nuestras leyes empaparnos un poquito más no importa de qué generación seamos como tutores de menores debemos estar informados debemos orientarnos nosotros primero debemos tener conocimiento nosotros para poder entonces de manera efectiva proteger a nuestros menores y al mismo tiempo enseñarles a que en un futuro van a ser deben ser ciudadanos con competencias digitales digitales y como sabemos hay mucha desigualdad entonces no se trata mucho de restringir pero más bien de otorgar conocimiento porque la brecha también tecnológica es muy grande entonces debemos también educar para el conocimiento tanto de padres como de menores de edad Presidente Miranda sus palabras de cierre en el webinar los riesgos en internet que afectan a los menores de edad ok si muchas gracias primero agradecerles a ustedes porque todas estas situaciones que vemos con los menores de día a día pues que bueno que existe alguien que se está preocupando y que cada vez pues está buscando apoyar a esos padres de familia pues yo pienso que exhortar un poco más también como dijeron nuestras dos panelistas que sean un poquito más vigilantes de nuestros hijos o de nuestros niños niñas y adolescentes supervisarlos guiarlos ser ejemplos para todas estas innovaciones que día a día pues van creciendo y que van a seguir existiendo ser siempre ese padre responsable que ame a mucho a su hijo porque yo creo que con amor nosotros podemos lograr corregirlos y guiarlos de la manera más adecuada siempre les digo a los padres de familia que no existe un libro para educar a nuestros hijos uno lo hace con amor y con ese amor que Dios nos permite siempre pues educarlos y guiarlos por el mejor camino ser ese ejemplo positivo que nuestros niños niñas y adolescentes tanto necesitan y utilizar las redes sociales pero de manera segura si a veces los chicos saben que están haciendo algo incorrecto pues dejarse llevar por ese instinto y comunicarle esa comunicación en decirle todo a los padres o a la persona responsable que tienen allí pues que algo no está bien así que qué bueno que existe todas estas estas personas tan dispuestas a ayudar a compartir de su conocimiento para que todos nos podamos unir y ayudar a nuestros niños niñas y adolescentes que tanto nos necesitan estimados asistentes agradecemos su participación en el webinar los riesgos en internet que afectan a los menores de edad en conmemoración del mes de la concientización en ciberseguridad 2020 hacemos un reconocimiento especial a todos los expositores que durante el mes nos han brindado sus aportes en un tema tan relevante como lo es la ciberseguridad buenas tardes que nos han brindado y nos han brindado y nos han brindado y nos han brindado en un tema de la ciberseguridad